Bueno, llegó la semana final, la semana de cara al debut de este torneo de apertura dos mil veintidós, temporada dos mil veintidós, dos mil veintitrés, una temporada que va a tener algunos cambios en los reglamentos importantes de la de la Liga Nacional, mucha polémica también en las categorías inferiores, en las categorías de ascenso, quiero decir, sobre pues el cambio quizás de las de las edades, ¿no? Algo que todavía no hay mucha información, pero creo que esta semana será importante porque bueno, se acerca el debut de los doce equipos de la Liga Nacional, la la categoría mayor del fútbol guatemalteco, y siempre es importante, pues creo yo, abordar algunos temas, explicar quizás el formato, y durante la semana, sin duda alguna, vamos a ir platicando día con día, quizás de los favoritos al título, de los favoritos a estar peleando los ocho primeros de la tabla, los que van a estar peleando sin duda alguna, los cuatro de abajo, y los dos que se van a ir a la primera división, aunque bueno, será muy temprano todavía para comenzar a hablar de esos temas, porque bueno, queda todavía una temporada por delante, un torneo apertura, y un torneo de clausura, va a arrancar este sábado con bonitos partidos, se podría decir, el municipal Cobán, es un partido interesante, un partido donde quizás vamos a empezar a ver la idea de Torres Servín, la idea de Roberto Montoya, se van a enfrentar dos de los técnicos que antes hacían mancuerna, similar a lo que hemos visto también en los duelos entre comunicaciones y y Guastatoya, en su época, comunicaciones y Santa Lucía, con el tema de de sopeño Mario Acevedo, de sopeño Willy Coito, de Willy Coito Mario Acevedo, entre otras combinaciones que tenemos de técnicos y asistentes técnicos, colegos se volvieron técnicos, y que ahora están dirigiendo en la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Otro interesante partido será el Misco ante Antigua, el regreso quizás de enfrentar a algunos jugadores viejos conocidos de Antigua, ahora en Misco, va a enfrentar al conjunto colonial, el caso de Agustín Herrera, el regreso también a la Liga Nacional de Emiliano López, que sin duda alguna es un delantero que, cuando estuvo en la Liga Nacional, dejó muchos goles anotados con Suchi, y también con la causa crema, ¿no? Comunicaciones que va a jugar ante Shinabajul, el recién ascendido va a enfrentar al campeón, y, bueno, el otro ascendido que es Misco va a enfrentar a Antigua, como ya se los decía, Santa Lucía, Chuapa, Guastatoya ante Malacateco, también un partidazo, creo yo que ahora estará mejor Guastatoya que Malacateco, Malacateco parece que se debilitó en lugar de reforzarse, pero será en cuestión de las jornadas que nos vamos a ir dando cuenta para qué está cada equipo. Durante la semana creo yo que podemos ir hablando de lo que creemos, de los supuestos, ¿no? De cómo se armaron, de cómo creemos que va a ir jugando cada equipo, pero al final de cuentas, solo las jornadas nos van a ir dando una idea de qué equipo está para el campeonato, de qué equipo está para pelear en la fase final, qué equipo está para quedarse en Liga Nacional, y qué dos equipos van a descender a la primera división. Será y seguirá siendo la tónica de que un recién ascendido siempre desciende, porque llevamos ya varios torneos así, lo vamos a descubrir hasta mayo del otro año, por supuesto, pero así ha sido la tónica, ¿no? Cuando ascendió Misco, descendió Misco, cuando ascendió Zacachispas, se fue Zacachispas, ahora se fue la nueva junto a Sololá, ha sido la tónica en las últimas temporadas en la Liga Nacional. El cambio en el reglamento, que se los había dicho al principio, bueno, se anula el gol de visita en la fase final, clasifican ocho siempre, como venimos hace dos años, clasifican ocho, pero ya no hay gol de visita y tampoco está el criterio de desempate en caso de empate con el tema de la posición de la tabla. Entonces, prácticamente serán partidos emocionantes en la fase final, durante las veintidós fechas tendremos el mismo formato, ¿no? Once partidos de local, once partidos de visita, y ya en la fase final comenzaremos a ver si este formato es el adecuado para nuestra liga, si tenemos mejor espectáculo, si la visita se atreve a jugar un poquito más, quizás imitando un poco a lo que han hecho en Sudamérica, en la Copa Libertadores, lo que han hecho en el tema también de la Champions League en Europa, donde ya no hay gol de visita. Así que, no sé, si va a ser para bien o para mal el cambio del formato en la fase final, si vamos a tener mejor espectáculo, más goles, partidos más cerrados, partidos más abiertos, tiempo extra, la emoción de los penales que antes los teníamos solo reservados para las grandes finales, y hace mucho tiempo que no tenemos penales en una definición por el título de Liga Nacional. Vamos a ver si ahora, con este nuevo formato, empiezan a aparecer nuevas tandas de penales en cuartos de final, y en la tanda, en las series de semifinales. Así que, pendientes, porque durante la semana estaremos analizando uno por uno, a ver qué equipos están para qué cosa, cuáles están para la tabla baja, tabla alta, los término medio, entre otras cosas. Así que, estén pendientes, y buena onda a todos. Gracias. 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 Gracias.